Tenemos a nuestro compañero, Jorge Elena, mientras nos sentamos. Jorge Elena, volvemos a sentar nosotros y volvemos en busca de Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? Aquí estamos, Marce, ¿cómo estás, Sofi? Buen día, buen día para todos. Buen mediodía, mejor dicho, bueno, haciendo el home office, trabajando desde casa, contándoles toda la actualidad de lo que está sucediendo, no solamente en Carlos Paz, en Punilla, sino también a nivel provincial. Hoy, Marce, con dos temas importantes. Sí. Ah, alguien lo llamó ahí. Se nos fue, ya va a volver. Cuando se queden, esperes porque alguien te llama. Claro, como pasó recién con Nacho. A ver. ¿Ahora sí? Sí, Jorge, alguien te llama llamando. Sí, ahí está, bueno, hay que cortar la llamada que... No llamen a esta hora. Cuando estamos en vivo, para que no entre ningún llamado directamente. No molestar. Y están los picas... Ah, insiste, no, no, insiste, insiste, insiste. Mirá cómo lo... Está Jorge. Eso es cuando uno es muy popular, te pasa. A nosotros nos pasaría. No, a mí no. A nosotros nos pasaría porque no nos llama nadie. ¿Cómo que se nos llama 24 horas, por ejemplo? Ah, te mandamos un saludo. Aquí estás hablando la profesora Rosita Dimarco, me acaban de informar. Es la profesora Rosita Dimarco. No sé qué quiere, Rosita Dimarco capaz que quiera salir al aire. Claro. Pero bueno, vamos a tratar de... Profesora de lengua era, ¿o no? Vamos a estar escuchando, esperemos, ¿eh? Marce, ahora sí, yo no sé si ustedes me están escuchando. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, te decía, Marce, Sofi, dos temas importantes. Uno tiene que ver con la cantidad de detenidos. Tengo entendido que ustedes ya estuvieron dando algunos detalles. Ahí nos actualizaron desde la departamental Punilla. El comisario Sergio Zárate, el subjefe de la departamental Punilla, nos dio algunos detalles que vamos a ver en este momento. Lo que nos da a conocer son 145, decíamos, en total en Punilla, de los cuales son 105 en Villa Carlos Paz, de estas personas detenidas que han violado la cuarentena obligatoria general. Ayer, por ejemplo, hubo 10 personas detenidas, de las cuales 6 fueron aquí en la ciudad de Carlos Paz y 2 en Cosquín. Uno también en Vialelma C. y uno en la comuna de San Roque. Esos son los datos que tenemos por ahora en cantidad de personas detenidas que lamentablemente siguen los desaprehensivos, los irresponsables, los que creen que no les va a pasar nada, ni a ellos ni a su familia, que no es así. Por esas razones que todos nos estamos guardando, en alguna medida u otra, para tratar de evitar justamente estos problemas. Decíamos, y lo veía recién ustedes en el cuadro gráfico que mostraban, de 20 casos que se presentaron en Carlos Paz, 14 ya fueron descartados, 5 están en un estudio y uno que fue dado como positivo, ¿no es cierto? Y en la cumbre hay un grave problema, Marce. Seguramente ustedes también lo han seguido. Sí, sí, contanos un poquito. Sí, un hecho que ayer, bueno, lo decíamos, lo adelantábamos también ustedes, de este fallecimiento, el primer fallecimiento de una persona que contrajo el coronavirus en la provincia de Córdoba y corresponde al departamento Punilla, más precisamente en la cumbre, una mujer de 89 años que ella había frecuentado, al parecer, con una hija que había venido hace pocos días de Inglaterra. Ahora, ahora el problema es que esas personas se han estado frecuentando con otros, con médicos, con otras personas que trabajan en el Hotel de Luz y Fuerza de allí, de la cumbre, por lo que ya vieron tres personas más con casos positivos de coronavirus en la cumbre. Está en emergencia, hay que destacar esto, están trabajando, ya lo dijo el propio intendente de la cumbre, que han intensificado el trabajo a toda la localidad y localidades aledañas para evitar la propagación de esto. Hay tres casos positivos nuevos que corresponden a la cumbre, que hoy seguramente el Ministerio de Salud de la provincia lo va a confirmar ya en la galletilla oficial. Y por otra parte, también, Marce y Sophie, también hay que destacar que hay 24 personas que están en estudio que corresponden a la cumbre y estuvieron en contacto permanente con estas personas. Ahora, Jorge, esa persona que los contagió, ¿no tiene síntomas? Hasta el momento no tenía síntomas, no, porque aparentemente los síntomas entran después del quinto día. Claro. Por lo tanto, esa persona ya puede estar contagiada, no presentar síntomas y se va propagando el virus a otra de las personas. Por eso es lo grave y por eso es que, como lo escuchamos recién al infectólogo también, están pidiendo que se queden en casa, que la idea es no contactarse con nadie. ¿Cuántos quedan para que termine esta cuarentena obligatoria? ¿12 días, si no me equivoco? ¿11, 12 días? Sí. No cuesta nada quedarse en la casa 11, 12 días, a excepciones de gente que tiene que salir a trabajar, obviamente, pero si tenés la posibilidad de quedarte en tu casa, hacelo, hacé la compra una vez y ya quedate dentro de tu vivienda, ¿no? No me quiero imaginar el escándalo que debe haber en la cumbre con este tema, ¿no? No, no, con los chicos, porque es una localidad muy pequeña, ¿no? ¿Deben estar todos los vecinos? Tal cual, tal cual, como vos le decís, Sofía, vos imagínate que allí se conocen todos, se conocen que viven en la otra cuadra, en la esquina, en el del barrio del frente, se conocen todos, es muy chico. Y saben dónde estuvieron esas personas que hoy tienen el coronavirus positivo, por lo tanto entran en temor, pero lo que está diciendo justamente el intendente no entrar en pánico, resguardarse en la vivienda, van a ir a hacer los controles, los facultativos, los médicos, para ver si hay síntomas, si no hay síntomas, que se descarten, y si hay síntomas, que hagan la cuarentena obligatoria dentro de la casa, pero no significa que tienen que estar internados ni nada por el estilo, ¿no? Tal cual, tal cual. Esa es la idea. Tal cual. Tenías más información. Marge, hay otro tema, hay otro tema que está preocupando y mucho aquí en Carlos Paz, vamos a ver aquí en la computadora lo que me señala del ITV, que está cerrado el ITV, y estoy hablando de los taxis y remises. Sí. ¿A qué hago referencia con esto? Que muchos taxis y remises hoy están dejando de trabajar, ¿por qué? Se les vence la oblea, por ejemplo, del GNC, el ITV está cerrado y tenían que actualizarlo. Claro. Se rompe, así se rompe, no sé, un retén del motor, se rompe una correa, se rompe cualquier cosa, el auto no tiene en dónde repararlo. Ah, claro. Y lo tienen que parar al vehículo, porque las casas de repuesto están todas cerradas. Los mecánicos, algunos te dicen, yo quiero trabajar, pero te voy a cambiar el retén con qué, tengo que inventar un retén, no hay casas de repuesto, por lo tanto, los mecánicos de tierra. Las gomerías, todas cerradas también. Ah, bien. Y aquí destacamos que hay vehículos que han reventado el neumático, si lo pinchas lo cambias, pero que han reventado el neumático y no pueden ni siquiera modificarlo, porque pueden tener uno de auxilio, después se le rompe el otro y ya queda el vehículo parado. O le pasa como los autos nuevos, vio que los autos nuevos no traen un auxilio igual, sino un auxilio más chico trae, un auxilio, lo digo en el mío, la primera vez que tengo que cambiarla, es chiquitito así, parece la rueda de un triciclo. Estás tres horas, claro. Sí, por ejemplo, en esos vehículos, en esos auxilios, te permiten una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, hasta cierta cantidad de kilómetros, más de 50 kilómetros se te va a romper esa y tenés que ir a cambiarlo. Está hecho justamente para ir a una gomería, llegar hasta una gomería y poder cambiarla por el neumático formal, concreto del vehículo, ¿no? Por ejemplo, Jorge, que la batería vio que es una cosa que de un día para otro muere y ya está, fue historia. Digo, ¿qué pasa? ¿Me quedo sin auto? ¿Te quedas sin auto? No hay, hoy no hay, hoy no hay ninguna en una casa de repuesto, directamente queda el auto parado. Porque la recomendación también, y vale destacar esto que preguntaba Marce, en los vehículos hay muchos que ya están hace 5, 7, 10 días parados en el garage de la casa. Lo que están recomendando es justamente eso, desconectar la batería, desconectar la batería hasta que ya vayas a arrancar de nuevo el vehículo. ¿Por qué? Porque se va a consumimiento y después tenés muchos inconvenientes en volver a arrancarlo al vehículo. Por ejemplo, eso es uno de los detalles y otro, mirá los tips que estoy tirando, me hago el mecánico. ¡Muy bien, impresionante! ¡Una locura! Otro de los detalles, los vehículos, si los va a dejar más de 7 días parados, desinflarle un poquito las ruedas. Desinflarle un poquito las ruedas. Sí, lo escuché también. O sea, que no quede el neumático totalmente inflado, ¿no? El tema de la alarma, si está dentro de tu casa, sacarle la alarma. No lo tengas con la alarma puesto para evitar, si es que no desconectaste la batería completamente. Obviamente, cuando desconectaste la batería y vas a conectarla después, tenés que volver a configurar todo, el equipo de música, la pantalla, la computadora y demás. Obviamente, tenés que tomar ese trabajo. Pero te conviene para que no se te gaste la batería que hoy te está saliendo arriba de los 5.000 pesos. Te decía, con respecto a los taxis, Marce, Sofi, por ejemplo, tampoco se consiguen rollos para el reloj. Para el reloj, para los tickets, no se consiguen rollos. Se te equipa una luz, no te queda un repuesto en el auto, fuiste. No podés seguir andando. Pero, bueno, la luz en la estación de servicio se consigue. Hay algunos repuestos que sí. Las que son las básicas, la luz alta y la luz baja, sí. Pero después hay otros por ahí que te podés llegar a tener inconveniente en no conseguir. Y, lamentablemente, nos decían que no se puede andar a NAFTA porque se trabaja muy poco. Hay un 20% menos de trabajo de los taxis y remises. Otro dato a tener en cuenta. Y trabajar un vehículo a NAFTA se hace imposible. No le reditúa absolutamente nada por el costo. Entonces, en esto hago referencia a los que tienen vencida la oledita de Génese. Entonces, directamente, si tenés a alguien conocido en la estación de servicio, te los puedes llegar a permitir dejar pasar. Si son rigurosos, no te lo van a dejar pasar y el vehículo lo tenés que dejar parado hasta que se vuelva la cuarentena. Es un caso grave para los taxis y remises que hoy es un trabajo esencial también en todo esto de la cuarentena porque hay gente que se tiene que mover en taxis y remises médicos, enfermeros, o gente que tiene que hacer la compra, la provisión. No tienen vehículo y lo hacen en un taxis y remises. Claro. Jorge, le dejo una tarea, si usted me puede averiguar, que tiene más contactos. ¿Te sacan el auto en Carlos Paz? Vio que en Córdoba y en Buenos Aires hay casos que te llevan el auto. ¿En Carlos Paz pasa eso? Sí. Dicen que se está aplicando a nivel nacional esto. Hay que ver en Córdoba, en Córdoba capital, hubo varios más. Si no me equivoco, hubo 54 vehículos que han sido secuestrados. No es el extremo de que no se te devuelve más. Vio que al principio se decía, te lo saques y no te lo vuelves más el auto. Tal cual. No es a ese extremo, no es eso. Ha sido para generar la prudencia y que la gente no salga de esto. Pero la realidad es que sí, se secuestra hasta que se levanta la cuarentena y tenés un pago de la multa por los días que estuvo en el... En Corralón. En el playón de la municipalidad, ¿no? En el Corralón, exactamente. Claro, claro, claro. Que debe ser un número bastante importante. Entonces, por esta razón... Y vamos a ver acá en Carlos Paz, también tengo entendido que en el caso que se tienen que secuestrar, se va a secuestrar. No van a dudar, no va a temblar la mano en caso de que no sepan justificar por qué están dando vuelta en el auto. Claro. Si vos encontrás un grupo de personas, un grupo de chicos que están dando vuelta en la costanera y no saben justificar, obviamente el auto será secuestrado, se deberá pagar la multa y por supuesto estas personas tendrán que ir a declarar a la comisaría local. Bueno, Jorge, ¿algo más para agregar? No, por el momento... Ah, permítame saludar a la gente, esto sí, de Junior B, que me han dicho, me mandaron el dato, dice, si hoy estás al aire en Carlos Paz al día, por favor, dice, con tal es que volvemos a abrir el servicio delivery de Junior B de Avenida Libertad. Solamente el local de Avenida Libertad vuelve a hacer el servicio de delivery para las personas que estaban preguntando de Junior B. Bien, este chivo tiene un costo, Pocho, dígale a la gente de Junior B que mande la pizza. Que nos mande una pizza acá al canal. Por lo menos una pizza, ya que están para estrenar el delivery y que le manden la pizza allí a Buenos Aires, 18.80. Y que la paga usted, obviamente, ¿no? A su nombre. A su nombre. No, por supuesto, ya está todo pago. Muy bien, muy bien. Olvídese de que esté pago. Muy bien, saludos. ¿Quién lo está asistiendo ahí en casa? Muy bien, como lo asisten ahí, ¿eh? Bueno, bueno, tenemos nuestra colaboradora, Vanina, es quien está llevando adelante. No le tomo imagen, yo tengo el otro teléfono acá. Está bien, no, no. Para tomarle imagen si quiere. Gracias, Vanina, un saludo grande. ¿Qué no? Acá le damos el saludo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Vanina que lo aguanta en cuarentena, que no es poco, Pocho, ¿eh? Que Vanina lo aguanta en cuarentena y no es poco eso, ¿eh? Oh, y todavía no nos desconocemos. Muy bien, gracias, Jorge, por toda la información. Un abrazo grande, Sofi y Marce. Será hasta mañana. Ahí está, Jorge, Elena, que está en el horario de él, justamente, de Noticias y Más, que en esta es excepcional este caso de información justamente que tratar de reducir la mayor cantidad posible de gente dentro del canal. Trabajamos lo menos posible para que no haya un tráfico de gente. Se darán cuenta que nosotros no tenemos invitados y somos muy poquitas personas acá trabajando para llevarles toda la información a ustedes en las condiciones que se merecen, obviamente, el trabajo de cada uno. Así es. De esta manera vamos a buscar una nueva pausa. Ahí venimos. ¡Gracias!